muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el vídeo más de game chiqui pack bienvenidos hoy día tenemos el kit del viajero lo que todos estaban esperando chicos y lo que todos se temían se ha cumplido el viajero se ha ido a la mierda no es esto es mentira es broma tenemos un posible ganador señores de los viajeros y esto porque lo digo porque bueno vamos a analizar el vídeo suscríbete comenta y comparta y pues ya sabes como siempre aquí traemos la mejor información de todos los canales no será la mejor visual pero traemos casi siempre la información en tiempo y forma para que ustedes se enteren el día de hoy chicos vamos a hablar sobre el viajero pyro y pues obviamente a mucha gente les está dando el sentimiento o lo que están leyendo o de los que lo probaron de que es un personaje 3.5 es decir que no alcanza a ser un personaje cuatro estrellas o cinco estrellas en las primeras impresiones que ha dado de manera general así que bueno no necesariamente significa que es un mal personaje y os voy a decir porque bien vamos a empezar hablando un poquito de esto vale en este caso tenemos la información de la beta 5.3 empezado la beta no sabemos su daño no sabemos cómo funciona 100% solamente probablemente lo están probando todavía hasta que bueno le pongan algún kit y vean si realmente llega a funcionar a priori su kit funciona y se escucha muy bien cuál es el problema que es un personaje que es gratis al ser un personaje gratis lógicamente no te lo van a buscar no te lo van a poner mamadísimo por lo cual pues bueno ya sabemos la típica es que shangling es mejor o los demás son mejores shangling aún se la pelan toda sangre pues me chupa tres huevos el sangre vale a los que no les guste que vayan y coman huevos por todos lados los tenemos varios personajes piro que funciona muy bien yo al menos personalmente vale he estado probando muchísimo en esta versión de natland y me ha gustado porque es un personaje que yo quería usar vale he usado a de ella en esta situación de ella en este caso va a salir más wicca y más wicca va a terminar ocupando pues básicamente el lugar desde ella actualmente si bien está bien y mal de ella formó una parte importante de las 5.0 tanto para malmolani como para que niche vale a futuro seguirá usándola la seguiré usando claro por supuesto me sigue gustando el personaje si bien no es un personaje que hace mucho daño porque le pasa algo similar como al personaje este ninja que al final quisieron hacer una especie de mezcla media rara y no terminó funcionando bien pues similar le ha pasado en este caso a de ella y obviamente a mawica la han puesto busteada en esa situación porque mawica pues bueno es narconte y no puede quedar mamadita vale no puede quedar menos que mamadísima por lo menos mínimo debe de quedar mamadísima y en este caso que ya nos estimó a otro atrocharla pero bueno ponemos al viajero piro y ahora sí hablemos de él y veamos que podemos sacarle de provecho al viajero piro ya lo he leído obviamente lo he leído en inglés y obviamente me lo voy a leer en español con ustedes las dos versiones porque luego hay cosas que no se entienden en inglés y hay otras que sí se entienden en español pero bueno saquen sus conclusiones recuito esto es solamente prueba e información de la meta con lo cual pues cada quien que haga sus propias conclusiones cuando sea de personaje si os gusta o no gusta pues se lo puede meter por un lado por otro pues fin que lo que queremos aquí es hablar sobre lo que va a venir además es gratis a quien le dan caballo regalado que no le guste en fin venga vamos por allá viajero pido información adicional del piro traveler no tengan muchas esperanzas altas ya empezamos mal en la c6 va a ganar infusión piro recuerden que una infusión piro probablemente sea de que el personaje termine haciendo daño piro que es una infusión básicamente que el personaje se va a ir en el elemento de ese tipo en este caso vamos a poner un ejemplo rápido por si alguien todavía no ha entendido la palabra infusión y anda un poquito perdido que es infusión la c6 obviamente lo vamos a conseguir con c6 así que no os preocupéis por esa parte por eso lo han puesto supongo ahí por ejemplo vamos a usar la heiten de ejemplo una infusión es esto vale básicamente que el personaje como pueden ver que ahí está pegando con un elemento de dentro pues en este caso el viajero terminará con c6 pegando elemento piro lo cual viene bastante bien para hacer combinaciones chapo o pega uno dos tres golpecitos vamos a ponerle poco elementos pero le pegó un cambio bueno en fin vamos ahora a sus dos habilidades va a ser similar a como mawika va a tener dos opciones en su habilidad normal la cual es uno tocar y la otra pues básicamente mantén cuando vamos a tocar pues va a invocar un piro ring un anillo de fuego tan largo vale tan largo como el de bárbara y me imagino que largo ha de ser la duración y tan pequeño como el de ni lo bien si nosotros nos vamos porque no lo he comparado literalmente quiero que ustedes lo vean conmigo en primera en vivo y que se lleven mis primeras impresiones pues si hablamos de los dos personajes que ha mencionado vale bárbara y tenemos a la señorita ni lo espero tenerla por aquí pues si hablamos del anillo de ni lo vale espero me salga porque si no me sale pues ya está ahí está el anillo ni lo es grande yo creo que bastante grande no es pequeño lo que pasa es que el anillo a la hora de pegar pues no pega tanto vale eso es claro y en el caso de bárbara pues el anillo pues es esto y si se refiere a largo supongo será la duración vale así que cuidado con esa parte que sin el viajero que nos va con 32 de red de tiempo sobre el segundo ahí sí que definitivamente se va a la mierda vale quiero dejar eso claro porque si habla habla de un largo vale pero ahorita lo vamos a ver en español a ver si hace referencia eso si no pues bueno habrá que verlo en un vídeo ya os aclararé después cuando salga ya completo con daño etcétera y hagamos una build del personaje bien ese es para el caso de cuando simplemente apretemos ahora mantener invocará a una entidad similar al skyward atlas cual es el skyward atlas bien chicos me preguntaba yo qué era lo de la gracia este del skyward de invocar una entidad similar al skyward atlas web o vale os voy a mostrar cómo funciona es una pendejada realmente este es básicamente una pendejada pero bueno está interesante sobre todo me gusta para el kit bien para hacer reacciones sobre todo esperemos que eso también meta el daño elemental no dice que vaya a meter algún daño elemental pero invoco una entidad ya veremos cómo funciona bien como pueden ver aquí tengo el sky atlas vale aquí tengo el pergamino celestial vale este básicamente lo que hace es que aumenta el bono de daño obviamente eso no lo va a hacer lo que sí es que haciendo ataques normales invoca en este caso una entidad básicamente que va a perseguir a los enemigos haciendo un daño este daño no sabemos cómo va a funcionar en el viajero pero sí que sabemos que va a invocar una entidad similar cuál es esa entidad bueno voy a invocarle en este momento utilizando aquí me ha costado sacar la vale y darme cuenta de ella ahí salió vale básicamente es esa bola que está ahí vale esa es la entidad que se supone que va a invocar en esa bola verde que está ahí al lado mío pues esa bolita va a ser la que va a invocar básicamente el viajero pero bien una vez dicho esto podemos continuar con su habilidad eso es repito para tocar invocamos un anillo de fuego vale como ya mostré como el de bárbara o como el de ni lo vale entre esa parte el mantener pues va a invocar un sky una entidad ya os mostré como la entidad de esa cosita verde y en el caso del ultimate vale va a ser un daño que también va a restaurar los puntos de el night spirit vale con lo cual viene bastante bien el night el aumento o el agregar el night spirit también va a afectar la duración de la elemental de la pero también va a aumentar la duración o va a afectar la duración de el efecto de la elemental es decir las dos anteriores mencionar bien en general la impresión aquí dice que es extra punto y tanto vamos a leerlo en español nuevamente nos dice que el viajero se se obtiene infusión piro ya les muestra que la infusión piro voy a buscar un anillo piro en apretar no tocar nada más voy a buscar un anillo piro más grande que el de bárbara lo cual viene bastante bien pero más pequeño que la del niño o sea que va a ser un anillo intermedio de acuerdo a la traducción no es entonces más largo y uno más pequeño es básicamente entre los dos lo cual me parece bastante bien sobre todo porque es un anillo ya veremos qué tanto daño mete y llega a funcionar bien puede que incluso a lo mejor no ocupe lugar de shangling pero sí que pueda meterse por ahí como un personaje que pueda funcionar y que sea de utilidad sobre todo utilidad vale en el caso de mantener a educar una entidad similar al efecto del arma atlas hacia el cielo que básicamente es el que acaba el skyward que acabo de mostrarles y en el caso de la última va a infligir daño y va a restaurar el alma nocturna el indicador de alma nocturna afecta la duración de los efectos de la habilidad elemental o sea básicamente la explosión pasa una explosión hace daño una pendejada pero básicamente nos está diciendo que el poder del viajero va a estar entre sus dos habilidades cuál de las dos va a ser mejor la de mantener o la de invocar ya lo veremos dependiendo la situación situación se puede invocar hacia un lado o sea se puede orientar el viajero hacia un lado lo que sí nos está diciendo es que va a ser soporte ya de cajón no lo están diciendo soporte la última no sirve prácticamente para nada más que hacer un daño normal lo cual me indica que probablemente el viajero termine usándose de la siguiente manera aquellos que hemos usado al personaje y ya prácticamente leyendo en español para la interpretación en inglés ya puedo concordar más o menos como hace el viajero básicamente es una cookie y no está tira un ultimate tiene la habilidad y todo lo demás se va a tomar por culo o sea que prácticamente el viajero se va a poder usar quiero teorizar de acuerdo a lo que estoy leyendo se va a poder usar como a cookies y no con un ser elemental de dentro es decir con un kit que pueda beneficiar el dentro y o falta ver si se puede usar con los sets de nada si se puede usar con el set del atlas a daño puede que termine siendo bastante daño y si no por lo menos para aplicar un dentro o dentro un pero muy pequeñito que no afecte y que pueda ser similar como en el caso que funciona con perdón como el caso de este otro personaje se fue el nombre siempre se me olvidan los nombres como en el caso de este otro personaje donde está y ya se me perdió mi niña hermosa como en el caso de ella vale porque me pasé a la cuenta de cristóbal como el caso de ella puede terminar aplicando bajo nivel de fuego y esto va a beneficiar a personajes como molan y kinich etcétera lo cual le quedaría bastante bien al viajero y si puede usar el set de natal pues bueno ya también tenemos esas opciones que estaría bastante bien si no podríamos terminar usándolo como cookies y no como ya dije en cuestión de del set de cómo se llama el de flor olvidar el paraíso lo cual bastante bien su teoría de toma y pero diría a una opción mucho más de daño ya veremos cómo termina siendo por lo pronto me ha gustado lo que he leído si bien le dan un 3 por 3,5 de estrellas a mí me parece un personaje decente utilizable ahora lo que falta ver es cuánto tiempo hay de aplicación entre su ultimate y entre su habilidad sobre todo el tiempo de espera si es como bárbara que se va a 32 segundos 20 segundos pues bye bye viajero pero si no vemos cómo resulta pero por lo pronto ya me da a entender que la habilidad normal es la clave tanto la giratoria habrá que ver cuál de las dos termina siendo bastante más efectiva y la giratoria termina aplicando fuego bastante interesante tipo shangling o el invocar la entidad a través de mantener el por el botón termina atacando más rápido o mucho más pausado con lo cual pueda terminar cuadrando con cierta combinación de personajes así que nada chicos de mi opinión espero haya gustado y les sirve esta información y nos vemos en la noche venga bye